Música Escrutinio al 100%, 51% para Félix Pazzi, 29% para Felipa Huanca Sol.vo 58% al más 40% 55% para Carmen Soledad Chapetón, Edgar Patana se queda con el 31% Lamento mucho en La Paz, hemos perdido las elecciones Esto ha tenido que ver con la debilidad, con la debilidad en la formación de liderazgo local Se abre una nueva etapa en la historia política de nuestro país y se empieza a cerrar otra Prácticamente se rompió la hegemonía del MAS, es lo que podemos afirmarlo Que todavía es mechizo, pero también hay una discriminación a una mujer originaria, a una mujer indígena Decirle al presidente y al señor Quintana, sin lloriqueos por favor El pueblo alteño, el departamento de La Paz, Bolivia le ha dicho no a la imposición El movimiento al socialismo se ha consolidado como la única fuerza política a nivel nacional Ha tenido presencia en los 339 municipios Bueno, en general yo diría que estas elecciones, lo mismo que las elecciones de octubre del año pasado Son las menos democráticas de toda la historia electoral del país ¡Suscríbete al canal!